Y amigas, bienvenido a un segmento más. Quiero decirles que tenemos segmento en la piscina donde vamos a aprender una técnica muy corta, es la más importante de la natación. También tenemos un segmento camaroneando donde vamos a realizar diferentes actividades que si se puede, que si hay trabajo, que si hay labores opcionales, que no hay que quedarse en la casa, amigos, salga. También tenemos el otro segmento, vámonos de vacaciones con la familia, con presupuesto de 60 dólares, con 6 personas, amigos, si hay lugares para poder pasear con la familia, en un bajo costo. La situación no es cuánto gastes, sino cuánto le dediques a tu hermosa familia. Cuídala, respétala, siempre manténla en cuenta. Primero Dios por delante. Bienvenidos, amigos, a Mesca Web. Este segmento que se llama Camaroneando. Hoy nos encontramos en Aureza, ubicado en Sabanita, Colón, frente del Super 99. Hoy estamos con gente de Chau, para adelante. ¿Cuál es su nombre, amigo? Palabra. ¿De qué tiempo usted se dedica a esta actividad? Siete años. Siete años. ¿A qué hora se levanta, amigo, de su cama, amigo? Yo sé que a veces da mucha pereza, pero para adelante, amigo, siempre, con ayuda de Dios. 6 AM. 6 AM, amigo. ¿Cuál es lo peligroso de su trabajo, amigo? No, 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 no. Yo estoy viendo que está ahí, como quien dice, me voy a quitar, porque está con una pistola, amigo. Realmente. ¿A qué hora usted sale de este trabajo, amigo? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Usted vive por aquí cerca? Sí, vivo a 15 minutos. A 15 minutos, amigo. Ok, pero sí se puede, hay trabajos opcionales, amigo. No se quede en su casa. Anímese a trabajar. Aquí tenemos un echado para adelante. ¿Cuál es su nombre? Repita su nombre. A Don Pajardo. Sí, amigos, gracias. Estamos aquí en Aureza. ¿Aureza qué, amigo? Sabanita. Aureza Sabanita, aquí en un taller. Bien hot, bien hot, bien cool con todos sus accesorios, amigo. Bienvenidos. Trabajo 100% garantizado. Ajá, ahí se lo dice el señor, ahí uno echado para adelante. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!